Bueno, unón, Marques Usaeta prensa de Tandago, cuando queráis os doy el micrófono y empezamos con Marques Usaeta. Marques, unón, nueva temporada, nuevos propósitos, ¿se hace muy difícil hablar de incluso Champions? ¿Pensáis en eso otra vez? Bueno, visto que en los últimos años casi ya es normal que la Teti juegue en Europa, que se nos pida Champions, pues sabemos que jugar a Europa es muy difícil, eso quiere decir que hay muy buen equipo y si los objetivos ese, pues quiere decir que en los últimos años las cosas se están haciendo muy bien. Afortunadamente este año habéis tenido bastantes vacaciones, ¿no? Sí, porque el año pasado con las previas la verdad que, pues bueno, estuvimos casi prácticamente 11 meses compitiendo, al final pues necesitas parar y este año pues nos ahorramos jugar las previas y desconectar más y cargar más las pilas para afrontar una nueva temporada. A pesar de que no hay fichajes, ¿qué sensación tienes en cuanto a la plantilla? ¿Hay jugadores que tienen que madurar? ¿Hay mejor equipo que la temporada pasada? Bueno, a lo mejor no, porque se ha ido a Urpegui, ¿no? Pero, pues bueno, todos los jugadores pues cogemos un año más de experiencia y bueno, eso pues quiere decir que la gente ya está más hecha. Y hablando de Urpegui, ¿qué importancia le das al hecho de que esté precisamente con vosotros este año? Pues bueno, personalmente y definitivamente después de tantos años en el primer equipo, visto cómo se le quería en el vestuario, pues que siga entre nosotros, pues es una gran noticia para todos nosotros. A nivel particular, ¿qué objetivos tienes? Pues seguir mejorando, seguir mejorando, jugar partidos, bueno, ver que tienes importancia en el equipo y bueno, pero lo importante es que el equipo vaya bien y ya está. Hay un dato que no sé si lo sigues, pero lo normal es que alcances más de 400 partidos, de tal manera que te vas a colocar entre los 10 jugadores con más partidos en la historia del club. ¿Esos datos los sigues, les das importancia? Sí, bueno, de vez en cuando pues lo sigues, pero tampoco le quieres dar mucha importancia, quieres ir día a día, venir todos los días a entrenar, disfrutar del momento y ya pues ya cuando una vez se deje el fútbol ya pues mirar todo lo hecho. Y en cuanto a goles, por ejemplo, también imagino que aumentar la factura, ¿no? Sí, claro, te he dicho antes, mejorar, mejorar la cifra goleadora, mejorar asistencias, mejorar defensivamente, mejorar todo, ¿no? Yo creo que todos los jugadores tenemos mucho que aprender, todavía soy joven y yo también tengo mucho que mejorar. Markel, ¿qué nos puedes contar del tema de Raúl García? ¿Cómo ha sentado el vestuario, cómo está? Pues bueno, pues ha chocado un poco, pero a él se le ve bien, se supone que es una cosa rápida, en poco tiempo otra vez tiene que estar con nosotros y con ganas de que entre ya en el grupo otra vez. Luego acabas contacto este año, ¿has tenido algún contacto con el club? ¿Esperas que pueda haber algo en breve? No, cuando haya algo, tanto el club como yo pues ya lo diremos, cuando haya novedades y ya está, ahí puedo decirlo. ¿Cómo afrontáis el hecho de que sea una pretemporada ya más normal? Bueno, en los últimos años habéis tenido las previas, eso obliga mentalmente a un esfuerzo importante y yo creo que a veces si incluso lo habéis pagado en los comienzos de liga, ahora es diferente, ¿no? Estáis centrados en el primer partido. Sí, es muy diferente, ¿no? Ahora te ahorras casi un mes más de competición que yo creo que más de acusar al principio también se acusa al final, al final se hace largo en el estar tanto tiempo compitiendo y yo creo que esto nos va a venir muy bien para afrontar esta temporada. Luego decía Ernesto que una de las cosas que le preocupaba, entre comillas, es el hecho de llevar ya cuatro años con vosotros, que el discurso de alguna manera, no sé si no aburra o no sirva de revulsivo, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, no sé, es una cosa que le preocupa a él, pero nosotros seguimos con la misma ilusión o más, tenemos, como he dicho antes, ganas de mejorar y seguro que con sus discursos nos motiva igual o más que los años anteriores y todo va genial. Con la llegada de Merino y Williams el año pasado la competencia por el puesto ha aumentado bastante, ¿no? Sube muchísimo. Ahora mismo la competencia es muy grande, le hablo en mi puesto personalmente y eso quiere decir que hay muy buen equipo, pero tanto en mi puesto yo que en todos los puestos hay muchísima competencia, hay jugadores que suben, que demuestran que pueden estar aquí, dar el nivel de sobra y eso quiere decir que los últimos años que estamos haciendo que ya es prácticamente normal que juguemos Europa. ¿Y eso a ti te motiva o te hace replantearte algunas cosas? Hombre, a mí me motiva, pero a mí no me tiene que motivar que haya competencia, a mí me tiene que motivar mejorar día a día, ¿no? Es lo que intento hacer desde el primer año que vine aquí y yo lo que quiero es lo que he dicho antes, pues sentirme importante en el equipo y venir aquí todos los días a entrenar para intentar ganar un puesto. ¿Y a nivel personal qué quieres mejorar, qué te has propuesto mejorar? Como te he dicho antes, tengo muchísimas cosas que mejorar, todavía soy joven, tengo 28 años y bueno, no voy a empezar a hablar ahora de aspectos tácticos o lo que sea y tengo pues todo que mejorar y seguro que aprendo mucho con Ernesto. Markel, la exigencia que existe fuera en el entorno, imagino que sois vosotros los primeros, ¿no? Que también la tenéis de puertas hacia adentro. Sí, que bueno, que se nos exija tantas cosas, eso quiere decir que la gente confía en nosotros, que tenemos nivel y esperemos estar a la altura de las expectativas. El objetivo suele ser mejorar tanto a nivel individual como cohetivo, imagino que es una de las metas que os habéis propuesto, ¿no? Mejorar a clasificación, Europa también, ¿no? Te has avanzado un poco más. Sí, claro, mucho más pues mejorar pues en liga pues es muy difícil, pero sabemos que tenemos potencial para ello y más y esperemos pues en las otras competiciones pues intentar llegar más lejos y bueno, con la Supercopa del año pasado y que ya hemos visto que es posible ganar un título pues intentar pues llegar lo más lejos posible en ese tipo de competiciones. ¿Con ganas de jugar ya? ¿Empezar a jugar partidos? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que este verano pues hemos tenido más días que los años anteriores y al final pues se echa de menos el balón y con ganas de empezar ya a competir. En Markel, en cuanto a la pretemporada, os enfrentáis al Borussia Dortmund, Salke, ¿se puede hablar de que es la pretemporada más bonita o más exigente, más ilusionante de los últimos años? Sí, claramente, ¿no? Jugar contra ese tipo de equipos pues a un jugador le motiva muchísimo. Sabemos que van a ser partidos muy difíciles y esperemos estar a la altura de ellos o más y eso pues al final pues para el club y para nosotros mismos para mejorar nos viene muy bien. ¿En Markel, en cuanto a la pretemporada, os trae buenos recuerdos? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que contra ellos pues hicimos una eliminatoria increíble, tanto en su campo como en casa y la verdad que son recuerdos muy bonitos que esperemos vivirlos este año también. El año pasado alguna vez te tocó jugar por la izquierda, imagino que lo que quieres es jugar siempre, pero es una posición que te cuesta más o te da igual. Bueno, es que cueste más o menos, ¿no? Yo estoy más acostumbrado a jugar por la derecha, desde que subí al primer equipo juego en la derecha, pero si el entrenador ve conveniente que juegue en la izquierda, pues bienvenido sea y bueno, puede que esté menos acostumbrado, pero también me siento cómodo. Muy bien, no hay más preguntas. Gracias, Keregasco y Arten.